Quiero empezar a jugar Gran Turismo Mapa del Mundo Apodo que vas a utilizar mientras juegas Mi apodo va a ser LCF1308 Siguiente Nivel medio, normal Fony Fony Gran Turismo 25 aniversario Gran Turismo 25 aniversario Gran Turismo 25 aniversario Gran Turismo 25 aniversario Esto por lo que veo es la historia de Gran Turismo un poco así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.